Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, os voy a enseñar una de compras y vamos a empezar por estas maderas estas bases de madera de manualidad y me costó 80 céntimos esto es como cartón prensado de ese y esta tablero chapón medida 20 por 30 me costó 90 céntimos bueno, pues esto es lo primero también compré esta pintura en spray me costó 2 euros en verde un verde oscuro para probar hacer unos árboles de navidad y si sale pues ya lo veréis me cogí la tempera que la vi muy barata porque lleva bastante y me costó 1,65 en blanco básico es esta cogí también esto sabéis que le hacemos los agujeros a todo este tipo de piezas y este me costó 75 y este 60 cogí este de corazones estos que parecen brillantes y estos si llevan los agujeros y son así luego cogí dos botes de purpurina en grande y me costaron bueno, glitter me costaron 1,80 euros en plata y en oro os tengo que decir que estuvimos el otro día en Ikea y y habían unos botes grandes de purpurina y la verdad es que me quedé digo madre mía eran enormes de grandes eran como dos veces estos los botes pero claro es un poco engaño estaba en la parte de planta y eso las cosas sí y mirándolo bien porque iba a coger una de cada color y llevaba muy poca purpurina era casi todo tierra pero al llevar la purpurina brillaba muchísimo menos más que me di cuenta y enseguida lo dejé porque si no cuando llego a casa y me encuentro que es tierra con purpurina me hubiera enfadado bastante así que bueno pues cogí esto a 1,80 euros luego me cogí varias chinchetas me cogí de dos tamaños son como envejecidas a 75 céntimos y me cogí pequeñas y grandes para si si queda bien combinarlas con un collar veis grandes y pequeñas tan chulas me cogí un cúter porque no sé lo que iba a cortar el otro día y no tenía cúter todos los que tenían eran de los pequeños de los finos de los de manualidades así que me cogí este para tenerlo aquí en la zona de escritorio a la mano no recuerdo que estaba cortando no sé si fue el corcho y eran muy pequeños entonces me cogí el grande me cogí pegamento este yo nunca lo he probado no sé cómo irá sabéis que a mí el que me encanta es el otro el el super tite y este me costó 75 cogí también estos pinceles transparentes a 1,30 a 1,30 bueno ya que estuve allí pasé por Cartagena y me cogí la silicona siempre que voy me cojo bastante la verdad porque allí está muchísimo más barata a 70 céntimos entonces pues cuando voy me traigo bastante porque luego aquí en mi pueblo están a 1,20 1,50 casi el doble o más a ver me traje esto esto que yo no sé ni lo que es es como los pequeños que hay para o antiguamente para limpiar los vasos de tubo los biberones y cosas así pero este es super grande bueno pues esto vamos a probar a hacer una manualidad y si nos queda bien pues ya os la enseñaré yo pienso que la idea es muy buena falta que pues que eso limpia radiadores pone 1,35 luego me traje este plato que bueno lo vi a 60 céntimos digo por si hacemos algún centro o algo está bien y no es cerámica que no se rompe con tanta facilidad pues a 60 céntimos mira aquí me ha quedado también estos corazones lilas a 75 céntimos me cogí bolsas de celofán de cierre de los que llevan en cierre adhesivo a 60 céntimos pues para meter colgantes pendientes y cosas así hilo dorado para cuando mezclamos con los pompones me traje también estos cuencos me gustan mucho porque se pueden apilar y como veis no no va uno dentro del otro que si tiene aquí cosas te las estropea o las chafas me traje estos dos son a 75 céntimos sabéis que muchas veces estamos haciendo un trabajo lo dejamos cogemos otro yo prefiero tener cuencos así a veces tengo la mesa llena pero me gusta porque los voy apilando y conforme voy haciendo pues voy siguiendo un trabajo y otro bueno pues me traje estos estos son muy buenos por eso porque los puedes poner uno encima de otro y no y no estropear lo que haya dentro del otro pues me traje esos dos a ver en cordón me he cogido este que es como encerado no llega a ser hilo encerado pone hilo encerado pero no lo es me traje este porque va como plastificado en granate este que lleva pedrería un cordón en azul cordón normal y este de antes en marrón del ancho este sabéis que hay varias medidas y este es del ancho esto me da rabia porque luego esto no hay manera de ponerlo bien y lo tenemos que quitar pues este como veis va cogiendo forma y luego es súper difícil para los collares pues sin cordones eso luego vi estas cuendas y me gustaron mucho me dio rabia porque las cogí aquí en mi pueblo y aquí sabéis que son carísimas los avalorios y todo eso me traje estas que aunque son de plástico brillan mucho y queda muy bien pues me traje marrón rosa y dos tonos de azul son muy muy bonitas me traje estas hojas que son como plateadas pero llevan agujeros en los dos lados así que igual se pueden combinar bien bueno estas fueron a 75 centimos luego me traje en brillar ah mira otras bolsas de para como las que os he enseñado de celofán para regalos a 60 centimos 9 por 13 van 30 unidades aquí van 30 y aquí van 40 este tipo de bolsa está muy bien me traje estos brillantes porque los vi super grandes lo que no encuentro últimamente son las perlas tengo un trabajo a media y no hay manera por ejemplo este este portabelas que hemos hecho veis que lleva brillante brillante y perlas no encuentro perlas por ningún lado ahora y quiero hacer un juego y ahí tengo esa sola a falta de subir el vídeo que me imagino que habré subido el vídeo ya cuando tenga cuando suba este imagino que el de la portabelas ya la habré subido pero en fin bueno estos fueron a 75 como el siguiente portabelas lo quiero hacer más grande he cogido los los brillantes más grandes a ver si encuentro las perlas bueno encontré encontré alambre de de memoria para pulsera esto es rarísimo que lo encontremos están en los chinos pero ya os digo que es muy raro que lo encontremos porque se ve que trae muy poca cantidad y enseguida desaparece pues me traje ese que si hubiera habido más me traigo más porque yo lo gasto bastante en pompones me traje estos de antes en estos tonos marrones naranja rosa rojo pues me traje estos aunque nosotros hacemos los pompones pero bueno por poner alguno así también diferente ¿no? y luego en dije y a valor y cosas de esas bueno me traje estas cestas también ya sabéis que os he enseñado muchísimas cestas de estas de este tipo pero no sé es que las veo súper cómodas me traje estos dos tipos de hojas uno más grande y otro más pequeño me traje esto porque me gustó mucho el mensaje que lleva que pone cuando nadie me ve y me gustó también pues para decorar collares o las pulseras y esta pone el futuro es hoy también me gusta me gusta este tipo de de dije o de a valores para decorar por los mensajes que lleva me traje esta flor es mi flor estas manos como de fátima pero todas plateadas a 75 céntimos también y esta me encantó porque son estrellas muy muy pequeñas son muy muy pequeñas y me gustaron por eso porque son muy pequeñitas y bueno de momento estas son las compras de manualidades que os tenía que enseñar y pues nada espero que os haya gustado y ya pues a trabajar y a ir subiendo vídeos vale pues nos vemos chicos adiós chau chau Gracias por ver el video.